Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡BEN FOOOOOOIS! Bienvenidos al nuevo vídeo de Counter Strike. Hace una semana más o menos os subí un vídeo hablando de las skins más bonitas de la Warshop. Es apartado de Counter Strike donde la gente de la comunidad, como tú, como yo, manda las skins creadas por ellos para ver si tienen la suerte y la meten dentro de Counter Strike. El episodio de hoy se viene tocho. El último vídeo que vimos fue un vídeo en el que yo me metí en la Warshop, estuve revisando un poco por encima y cogí las armas que más me gustaban para enseñaroslas. Sin embargo, el vídeo de hoy, a diferencia del último, me lo he estado preparando mucho tiempo y he sacado una serie de skins que de verdad os van a molar. Así que si estáis preparados, ¡dentro vídeo! Comenzamos, amigos, con la USPS de la colección Hiper Bestia. ¡Me encanta! Ya la conocíamos en la M4-1S, en la OVP Hiper Bestia, en la Nova y la 5-7, pero imaginaros cómo quedaría la USPS Hiper Bestia. Pues bien, lo sabemos porque como estamos viendo aquí el propio creador, también la sacó pero nunca fue lanzada dentro de Counter Strike. Y obviamente, también os lo digo, ¿por qué no la metéis, tío? O sea, sería una de mis favoritas, tal como la metieran, una de mis favoritas. Que sí, que está la Neonoa, que está la USPS Kill, confirme. Pero es que los colores de la colección Hiper Bestia se me van de las manos. Y si tenéis la duda, ¡hay más Hiper Bestias! ¡Vámonos, hermanos, con la P90 Hiper Bestia! Yo creo que es la primera skin de Hiper Bestia que podemos disfrutar plenamente de lo que es la Bestia. Todas las armas de Hiper Bestia se caracterizan porque la lengua de la Bestia acaba siendo el gatillo de disparar cada una de las armas. Pero en este caso, al ser tan grande la P90, lo han puesto ocupando dos tercios del arma. Y a mí, personalmente, me encanta. Por fin podemos ver la Bestia al completo. Y, tío, como P90 me parece súper bonito. Vámonos ahora con la sección de Neonoa. Sabemos claramente que esta jamás la van a meter porque ya tenemos la M4A4 Neonoa. Y la que os voy a enseñar es la M4A1S, la silenciada. Pero, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, para nada es fea. Es súper bonita, me recuerda muchísimo, como ya he dicho, a la M4. Y un detalle muy importante, que no sé si tiene la M4A4, que nunca me he fijado, es que el cargador es distinto uno del otro. O sea, en primer lugar, se ve cogiendo una pipa y si recargamos, cuando sube el cargador, se ve una manita haciendo así. Me chiflan. Esos pequeños detalles marcan la diferencia. Jamás la M4A1S Neonoa formará parte de Counter-Strike. Pero me encanta el porqué. Porque ya la conocemos en la M4A4. Vamos con la siguiente, una de mis skins favoritas. La tenemos en la P90, la tenemos en la P250, la tenemos en la VP y la tenemos en la M4A4. ¿De qué skin estoy hablando? De la Asimov. Ah, no sé, bueno, se me olvidaba. El acabo antes de Asimov, la última vez salió. Jamás la veremos dentro de Counter-Strike, porque exactamente igual que Neonoa, ya salió en M4 y luego la han presentado en M4A1S. En este caso ya existe la M4A4 Asimov, pero han metido la 1S y tengo que decir que a mí personalmente me chifla. Es como tan bonita, tan limpia, no sé, no sé explicarlo, me encanta. La siguiente, agarraros bien, conocemos la USPS Kill Confirme. Pero os imagináis, ese camuflaje en un arma tan pequeña, en un arma descomunalmente grande como la M4. Aquí os presento la M4A4 Kill Confirme, es una maldita bestialidad. Es que es una bestialidad, es que me encanta, tío. Y por el otro lado también tenemos la M4A1S, que bueno, estoy siendo sincero, me parece mucho más fina, limpia que la M4A4. Esto no quiere decir que me guste más, me gusta más la M4A4. Y hasta aquí la parte del vídeo en las armas que en un principio ya no suenan porque son camuflajes que han lanzado. Ahora bien, vamos con skin que son completamente desconocidas, que nunca han entrado dentro de parte de Counter Strike y que no tienen desperdicio. Comenzamos con la P250 Boom, me parece súper bonita. Y es que además, esa mano me suena de algo. O sea, esa mano está, si no recuerdo mal, una P2000 ahora mismo no me viene a la mente, pero sí que está la mano exactamente igual. La combinación de colores, naranja con negro, con el boom en la punta, donde está el Star Trek. La siguiente me ha llamado un montón la atención, es una P2000. Y a pesar de que ya tenemos una P2000 que tiene que ver con fuego, que es la elemental de fuego, en este caso os presento la P2000 Phoenix Fire. Dios mío de mi vida, es que es preciosa, me encanta. Súper viva, súper llamativa. Y realmente creo que necesitamos una skin de este estilo para meterla, tío. O sea, ¿qué más quieren para una P2000? ¿Un arma tan pequeña y tan llamativa con unos colores tan vivos? Me chifla. La siguiente, hermanos, y a pesar de que ya tenemos unas cuantas UMPs que son bonitas, he visto una y he dicho, tío, os la tengo que enseñar. Se llama Drake Ice Wings. Pues esto es lo que tenemos, es una bestialidad, es como el hocico de un dragón. Es una skin como la skin Galaxy de Fortnite, unos colores así como de galaxia, tiene el morado, azul clarito, azul... La combinación de colores, a pesar de que el azul no es mi color favorito, ni mucho menos, me parece una skin súper bonita. Decirme en los comentarios si esta, especialmente esta, os mola, porque tenía dudas de meterla, pero es que a mí me encanta. Para mí una skin bonita suele ser una skin que tenga los colores muy llamativos, en especial pues colores muy vivos como rojo, naranja, azul claro... Que tenga algo que sea súper llamativo y sin embargo, la M4A4 Dark Fall no tiene para nada algo llamativo. Es una skin con colores bastante apagados, unos marrones, beige, blancos... Pero, de verdad, o sea, la combinación del árbol puesto con los ojos, no tengo nada más que decir, me encanta. O sea, me parece una M4, poco llamativa, pero preciosa. Me encanta y mirad que los colores no me convencen, pero es que es tan bonita. Un AVP muy, muy bonito también y tengo que decir que es muy similar a M4 que hemos visto anteriormente. No son colores llamativos, todo en su sitio. Y os presento, amigos, el AVP King Light. Dios mío, qué preciosidad con esa cabeza de león, no sé lo que es realmente, es como... Dios mío, de verdad, me quedo sin palabras, súper bonita. Ahora vamos con la sección de dos armas que vosotros mismos en el último vídeo me recomendasteis ver. Y sí, es verdad que no tiene pérdida alguna. Comenzamos con el AK-47 Phantom Disruptor, que es esta que estamos viendo aquí. Esos colores entre morado, violeta, naranja... Un arma bastante apagada y que, por cierto, pocas AKs llevan partes de madera como la laminado azul, la laminado rojo, la laminado negro... Y lleva la parte exactamente igual que la laminado negro. Sin embargo, el resto del arma a mí personalmente me ha molado mucho y, como digo, fue un arma que me recomendasteis vosotros y he dicho, tiene que estar. Así que, si habéis visto que en este vídeo me he dejado alguna que a vosotros os mola, ponérmela en comentarios porque en la tercera parte también habrá una sección de armas que vosotros me hayáis pedido que vea y que si me molan, desde luego, estarán en el vídeo. Vamos con la siguiente. El AVP Mecha Dragón. Son unos colores muy llamativos y que, personalmente, me parece que combinan perfecto, sobre todo, la punta con la parte intermedia del AVP. Noto que le falta algo al AVP, de verdad, noto que le falta algo, pero tanto el dibujo del medio como los colores me chiflan. Sí que es verdad que la mitad parte del AVP tirando a la parte de atrás, donde te apoyas el AVP, no son muy llamativos, le falta algo, pero, personalmente, la combinación de colores y el dibujo del medio me chiflan. Me encanta y también me lo habéis enviado vosotros, así que tenía que estar. Y ahora, amigos, me vais a tener que permitir el enseñaros completamente una workshop de un tío que ha sido galardonado directamente por muchas de las skins que tienen que han sido lanzadas oficialmente dentro de Counter Strike y las vamos a ver todas, sin ningún tipo de duda. Tenemos el AK-47 Neon Rider en la página 2, seguro que alguna ha conocido ahí la P90 Offworld, que, por cierto, en la parte 1 teníamos también la P90 Offworld como la parte 2 Low Violence, que es violencia baja. Y la que metieron fue esta, fue la P90 Offworld. Tengo que decir que son increíbles las skins que tiene este tío. Tiene la Glock 18 Indigo, que es la Glock 18 Otro Mundo, la verdad que es súper bonita, a mí me chifla. También está dentro del juego, en la 6 tiene la Pepe Bison Course, que ya os la enseñé en mi inventario, y la SSG-08 Dragonfire. Este tío ha creado muchísimas skins que han acabado siendo parte de Counter Strike, como la Mac-10 Neon Rider, la MP7, tiene un montonazo, es una locura. Y también hizo una pegatina. Pero, pero no venimos al perfil de Puffin exclusivamente para ver las skins que ya conocemos, sino algunas skins que puede ser que aparezcan en un futuro dentro de Counter Strike. Y siendo un tío que han cogido tantas de sus armas de la Warzone para meterlo dentro de Counter Strike, creedme que su perfil no tiene ningún tipo de desperdicio. Comenzamos con la recortada Ragnarok. Recortadas, es que actualmente que me vengan a la mente, solamente tenemos el Kraken, que sea llamativa, bonita. Y bueno, a mí personalmente me chifla como está organizada cada uno de los detallitos de esta recortada. Me encanta. La siguiente, hermanos, muy conocida esa skin, la Neon Rider, pero en este caso la vamos a ver en la MP5. Me encanta, me chifla como queda. Sí que es verdad que falta algún tipo de dibujo, como en la K-Neon Rider, ese tío con ese casco muy llamativo, preciosa. Pero, a pesar de que noto que le falta algo, es una skin muy llamativa y que personalmente en la MP5, o sea, no tiene ninguna skin molona. Tiene llamativas la del fósforo y poco más. La podrían meter. La Neon Rider Light. La siguiente, Neon Rider, es exactamente igual. Es la colección creada por este tío, es la Tech 9. Y personalmente, tanto los colores como cómo está distribuido todo, me encanta. Exactamente le veo el mismo problema que en la MP5 que hemos visto anteriormente. Si hubiera metido el tío con el casco, habría ganado muchísimo más. Personalmente, me encanta. También falta una Tech molona, llamativa, con colores vivos. CZ-75, Neon Rider, también de la misma colección. Y me encanta mucho más que las otras dos que hemos visto. Da igual que no tenga esa cabeza del Neon Rider del corredor. Pero no necesita. Es un arma tan pequeña la CZ que a pesar de que lleve pequeños detalles, hace que sea súper llamativa y súper bonita. Me parece la skin perfecta para este arma, sinceramente. Y ahora sí que sí, hermanos. No faltaba la P90, Neon Rider. Y en este caso sí que vemos el casco, vemos un gato pantera, vemos también otro tío. Y por supuesto, todos los detalles de la ciudad de fondo y la carrera de neones. Una skin que me encanta. También hemos visto una P90 al principio, que era la hiper bestia. Para meter cualquiera de las dos. Va a ser de mis favoritas del tirón. Conocemos el AK-47 Neon Rider gracias a este tío. Fue uno de los lanzamientos más llamativos de este señor. Y lo que lo lanzó prácticamente a la fama de Counter-Strike de skins dentro de la Workshop. Pero no hemos visto nunca la M4A4 Neon Rider. Y me atrevería a decir que me gusta incluso más que el AK-47 Neon Rider. O sea, fijaros en todos los detalles que tiene. Cómo está distribuido la carrera de neones. Falta la ciudad, sí que es verdad. Y falta la típica línea esta como de pulso, de vida. Que le mete a todas las Neon Rider. Pero personalmente me parece un arma espectacular. Y que podrían meter perfectamente. Se convertiría del tirón en la M4. Más favorita de muchísimas personas. Vamos con un AK que no ha salido. Que lleva ya mucho tiempo en su Warzone. Que probablemente si no ha salido ya no salga. Colores muy vivos. Y os presento amigos. El AK-47 Propaganda. Donde vemos un total de 4 terror. Con AKs. Con una bomba. Me parece súper bonita esta skin. Pero súper bonita. Vamos ahora con una Nova. Que desde luego no sería tan cara como la Hiper Bestia. Pero sí lo mismo de llamativa. Unos colores muy vivos. Muy llamativos. Unos azules muy claritos. Con un verde muy chillón. Y sobre todo muchos colores distribuidos por todo el arma. Os presento la Nova God Complex. Que, Dios mío. Me encanta. Me encanta. Tiene una dentadura justo delante del gatillo. Yo me pregunto una cosa, tío. ¿Por qué en todas las colecciones meten armas tan mierda de color azul? Cuando podrían utilizar una colección para crear la mejor colección de Tohkontra. Imaginaros que meten esta Nova de color azul y que cuesta menos de un euro. ¿Quién no la querría en su inventario, tío? Y sí, hermanos. Lo que estáis viendo de fondo es la M4A4 Dragon Lore. No os imagináis el rato que me he pegado para buscarla. Ya que no existen lanzadas directamente desde la workshop. Y son una especie de prototipos. Tanto esta, la M4, como el AK que estáis viendo ahora mismo de fondo. Pero ya os digo que si se la currasen un poco. Tendría que decir que es una skin bastante molona. Y que a diferencia de la Dragon Lore. Sí que es verdad que a mí personalmente me mola. Así que sí. Esto es como bonus clip. Tanto el AK como la M4 Dragon Lore. Que me ha costado demasiado tiempo encontrar. Y que no hay más fotos de ellas. Pero sinceramente me parece una skin súper bonita para cada una de las armas. Por favor, sacar todo el arsenal y crearlas, tío. Es tan tochísima, bro. Y como última skin me he querido reservar la que más me ha llamado la atención. Para el último momento del vídeo. Como ya sabéis, nuestro querido compañero Puffin. Tiene una workshop bestial. Donde armas muy llamativas como la Kameon Raider. O la SSG 08 Dragon Fire Aliento de Dragón. Bien. Ha metido esta skin para la UMP 45. Y se ha convertido del tirón en mi favorita. Mirad el maldito dragón. Qué bonito que es. Qué llamativa es. En mitad de todo el arma. Ese dragón soltando ese fuego. Con esa especie de luna naranja de fondo. Y fuego saliendo del cargador. ¿Se puede pedir algo más para una UMP? Que sí que tenemos varias UMPs bonitas. Me parece la más bonita de todas. Sinceramente. Espero que os haya molado un montón el vídeo de hoy. Es la segunda parte de skins de la workshop. Probablemente algunas de las skins que hemos visto. Acaben siendo parte de Counter-Straer. Así que como ya os dije en el último vídeo. Si veo que es muy apoyado. Se vendrá una tercera parte. Y por supuesto os invito a que miréis vosotros mismos la workshop. Me pongáis vuestras armas favoritas. Y en el siguiente vídeo por supuesto. Haremos una especie de recopilación de las armas más favoritas. Las skins más favoritas de vosotros. Recordad que tenéis en la descripción un sorteo. La intro de Skin Club. Que os hacen un 10% de descuento. En las tres primeras cajas que habréis de la página. Y yo por aquí ya me despido. Suscribiros. Like favorito. Y ya hasta el próximo vídeo. Adiós.